...cosas que no puede ser porque se está ir respetando a nosotros, el pueblo, los ciudadanos demócratas que pedimos por favor se aboquen quienes tengan que abocarse de la materia. ¿Alrededor de cuántas familias están afectadas por el desbordamiento de aguas servidas aquí en San Luis? En este momento afectados directos están como alrededor de 20 familias. El hotel también. Pero indirectamente estamos afectados todos por supuesto porque aquí somos 300 familias. Es correcto. En el censo que nosotros tenemos, 360 familias que en cualquier momento puede surgir esta problemática. Hay una problemática también de fondo, nosotros no pudimos arreglarla porque la misma institución hidrocaribe ya la canalizó. ¿Cuál es? Los chatarreros se robaron, ayer ustedes vieron, las tapas de los bocabiscitas. Eso es un problema sistémico porque aquí sabemos todos que quienes están mandando, ¿verdad? Están tratando, digamos, del orden... Yo no debería hablar a todo el mundo. Eso es una cuestión, una verdad a voces abiertas, a voces públicas, a voces gritadas. El punto es que se roban las tapas de la boca visita y ahí cae cualquier basura. Se tapan las tanquillas, se tapan todo el conducto, el sistema de cloacas. Y nosotros tuvimos aquí en San Luis prácticamente dos años con un sector, varios sectores, tapados porque tenían piedras, botellas, basura. Pregúntenle ustedes al Hotel Los Bordones, que la planta baja, según entiendo, estaba toda colapsada porque ningún baño bajaba, ninguna poceta bajaba. Eso lo sufrí yo en mi casa, lo sufrieron varios vecinos. Entonces, señores, ¿hasta cuándo? ¿Qué tenemos que hacer? Por favor, pedimos, nos ayuden, nos colaboren, tengan esa palabra que todavía no la entienden. Se llama empatía. Pónganse, por favor, en el lugar de nosotros. ¿Cuáles instituciones le están haciendo el llamado? El llamado se lo hacemos, mire, desde la misma Hidrocaribe, Alcaldía, directamente, Obras Públicas, esta vez a través de Fundación Servizucre. La misma Corporación de Turismo, porque si aquí se tiene que abocar, son todos los organismos que a esto tienen que meterle el pecho. Eso es lo que pedimos. Gracias. Gracias. Gracias.